Me escribió un suscriptor y me dijo, estaba así como apenado, Antonio, yo tengo mi computadora que ya está viejita, tengo que cambiarla por una nueva, pero yo no sé qué voy a hacer, yo no tengo mil dólares para invertir en un PC nuevo. Y yo le digo, a ver, ¿qué PC tienes? Me dice, bueno, ya sé que es muy vieja, tiene cuatro años encima, pero ¿qué hago? Para mí es como si lo hubiese comprado ayer. Bueno, muéstramela. Resulta que este muchacho tenía esta configuración. Estamos hablando de un B350 con un Ryzen 7 2700X. Yo le digo, mano, tú no tienes un PC obsoleto, tú lo que necesitas es cambiar la SSD y ponerle un poquito más de RAM, con eso aguantas, tienes un maquinón ahí. A ver, no es lo último del mercado, pero es un Zemplast de ocho núcleos que funciona con PCI Express 3.0 y memoria DDR4. Todavía existen equipos nuevos en venta con configuraciones similares. Resulta que esa placa, como casi todas las gamas medias de la época, placas para Ryzen 1000, Ryzen 2000, Ryzen 3000, o también para Intel Core Octava, Intel Core Novena, Intel Core Décima. O sea, esto es un caso, lo que voy a decir es un caso bastante común. Si compraste tu PC entre 2017 y 2021, lo más probable es que pertenezcas a este grupo. Son placas que traen un solo puerto M.2 y en ese momento los Envimi costaban un riñón. No era como ahora que casi te los regalan, porque el de un terabyte cuesta 60 dólares. Entonces, la mayoría tiene ocupado ese espacio con un M.2 SATA o bien con un Envimi de los de 240 GB o algo así, que son pocos, son más lentos y hoy día no les cabe casi nada. O sea, son más lentos y tienen menos espacio. Irónicamente, los que tienen SSD SATA de los grandes, de 2.5 pulgadas, ellos sí se salvaron porque no tienen ocupado ese puerto, lo tienen disponible. Sácale ese y ponle a eso en Envimi de los nuevos. ¿Y qué vas a hacer con el que te queda en la mano? Por cierto, a este SATA lo reconozco porque tiene llave B y llave M, o sea, tiene dos hendiduras. Igual tienes que ver las especificaciones porque hay modelos que tienen dos y son en Envimi también. Bueno, hay que ver, eso depende de los canales de PCI. Eso está en una tablita por aquí, aquí lo dejo. ¿Qué hace con esto? Bueno, si no sirve, bótalo para la basura. Pero sí sirve, si lo puedes seguir utilizando, meterlo en una cosa de estas. Hay otros modelos también, pero esto básicamente es un lector que es USB 3.0 que te lee tanto las SATA como las Envimi. Depende, hay unas para SAT, otras para Envimi, tienes que ver bien. Pero ya te sirve, o sea, las puedes seguir utilizando y lo puedes hacer funcionar. No necesitas, no es que tienes que botar las cosas a la basura tampoco. Luego, con la memoria RAM, ahí se enredó otra vez. Que yo tengo 8 GB, que si compro 3 más, porque tengo un solo módulo de 8 GB, entonces tendría que comprar 3 más para tener 32. Porque si le pongo uno solo, quedan dos de 8 y son 16. O si le pongo uno de 16, entonces le pongo dos de 16 y será 32. ¿Qué hago con el que me sobra de 8? Respira, relájate. Ponle una sola adicional de 16. Le digo, ¿qué? ¿Que no son las dos idénticas? ¿Cuál es el problema? Tenías un PC con 8 GB en single channel y ahora vas a tener un PC con 24 GB, de los cuales 2 tercios va de un dual channel. ¿Mejoró? Claro. ¿Cuánto gastaste? Poco. No te vuelvas loco porque una memoria es diferente de la otra. Está bien, no es lo ideal cuando vas a comprar un PC nuevo. Entonces, yo no sé por qué se complican tanto. Si estas piezas, cuando las diseñaron así, con esos estándares, la intención fue justamente que podamos actualizarla. Que sean compatibles entre ellas. No es que hay que botar el PC viejo y hay que botarlo a la basura y comprar uno nuevo y ya está. No, no. O sea, entiendo la obsolescencia programada, sí. Pero resulta que queremos que todos los componentes vayan siempre a la misma frecuencia, todo preciso, si así fuese. ¿Qué sentido tienen los ensambles? ¿Por qué armamos nuestras máquinas? Para poder combinar piezas. Usa lo que tengas, resuelve. Ya van a salir los haters a decir, no, que si las memorias no son iguales, que no van a funcionar bien, que tal, lo dicen como si fuera un reto. Bueno, lo mismo el PCI Express. Te compraste tu flamante 3060 Ti y ahora quieres cambiar la computadora completa porque dices que el PCI Express 3.0 te va a hacer un cuello de botella. No. Si tienes dinero, sí, adelante. Con dinero todo se resuelve. Tienes 2.000 dólares, bueno. Vas y compras tu máquina nueva con todo lo mejor y listo. Pero no todo el mundo está en situación de poder comprarse lo que quiera. Hay que entender que aquí la intención es ayudar a resolver de la manera más óptima con lo que ya se tiene. Y te va a volver a pasar una y otra vez porque ya están comprando las B650 o las X670 para los Ryzen 7000 con la intención de que dentro de unos años pueda ser útil para cambiarle esto, para cambiarle aquello. Mentira. Sabemos que repetirás la historia. Por mucho que estas placas sean compatibles con las piezas del futuro, vas a empezar a quejarte otra vez. Que voy a tener que cambiarla porque salió tal o cual cosa, que es más rápido. Lo mismo que cuando tienes monitores viejos en casa y quieres aprovecharlo. Esto ya es cambiando el tema, pero dentro de lo mismo. Si mi placa tiene un solo HDMI, si ya tengo un monitor conectado por DisplayPort y el TV por HDMI y quiero conectar otro adicional y ese otro televisor o monitor que tengo en mano no tiene DisplayPort, ¿qué hago? ¿Lo voto? ¿Salgo corriendo a comprar otro? No, ponle un adaptador. Y vuelven otra vez los haters. Que tú no puedes usar un adaptador porque la calidad no es la misma, claro. Cierto, anda y cómprate un monitor nuevo. Anda y compra otra tarjeta. ¿Tienes la plata? Compra. Adelante. Ahora, para todas esas personas que quieren sacar provecho de lo que tienen, para eso sirven las especificaciones, las compatibilidades y los adaptadores. Y por eso es que hay adaptadores de todo tipo en el mercado. También de respeto, respeto tu tiempo, el tiempo de mi audiencia. Por eso es que trato de hacer los videos lo más corto posible y concentrar la mayor cantidad de información. Recuerda que tienes todos mis contactos, redes y listas de afiliados entrando aquí en AKL.com. Muchas gracias por ver este video y si te gustó, comenta, comparte y suscríbete. Chao.